Buenas gente, nos vamos ya, ya llegó el día por fin, nos vamos a Tailandia, estamos ya en el aeropuerto de Manchester, nos estamos echando el cafecito y nada, muchas ganas, esperemos contaros más o menos la experiencia y daros algunos consejos en este viaje. Bueno, ya acabamos de llegar a Dubai y nada, una cosa que te llama la atención nada más llegar, es que puedes encontrar duchas, están aquí detrás mía, duchas para mujeres y duchas para hombres separados, y eso pues si te quieres echar una ducha y seguir, también hay unas butacas que son como unas hamacas, que también están bastante bien, el aeropuerto es inmenso, gigantesco, no nos va a dar tiempo a verlo todo porque nos tenemos que ir en nada para nuestra conexión para Bangkok y nada, ya les seguiré contando. Bueno, ya llegamos a Bangkok después de... después de coger las maletas y cambiar el dinero, cogimos y vinimos aquí a esta tienda y nos sacamos una tarjeta, a ver si se ve, aquí, y donde podréis contar por 15 euros más o menos unos 6 gigas que te durará para 15 días, una tarjeta así, así que está súper bien, así que os lo recomiendo. Buenas gente, estamos en el MBK Center, uno de los centros comerciales más grandes de Asia, con más de 2.000 locales comerciales repartidos en 8 plantas, si quieres llegar aquí tenés que llegar a través de la parada de Siam, y lo bueno que tiene es que tiene un mercadillo afuera, todos estos locales comerciales venden productos de imitación a un precio súper bueno, así que os lo recomiendo, está genial. Son 8 plantas, pero es que es inmenso, podéis pegar el día entero aquí. ¡Gracias! 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 Cada plato de esos sabe 200 baht, como 4 pounds. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí en la piscina, en el piso 26 de... y vemos, la gente se está bañando aquí, pero al fondo mío se ve que hay una tormenta, míralos, míralos, los campos, ¿ves? Sí, y aquí la gente bañándose como si nada, esta está islandia, el Mercedes está ahí echado, se ve... Están tocando Eh... Ya Gracias.